El desarrollo empieza por el conocimiento. Si no desarrollamos conocimiento, si no desarrollamos recursos humanos que tengan ese conocimiento, podemos tener todos los otros recursos, tierra, agua, minerales, lo que sea, pero no se van a aprovechar o no se van a aprovechar bien. Entonces, por eso es que consideramos tan importante que este convenio firmado con la universidad va a ayudar a desarrollar justamente esos recursos profesionales, esos recursos humanos que son claves para el desarrollo de cualquier industria, particularmente del cacao. Un sector donde Ucayali tiene tremendas oportunidades, donde Ucayali tiene tremendas capacidades, tiene la tierra, tiene el clima, tiene las variedades. Ucayali, solo para mencionar, todos los años que se hace el concurso Buscando el Cacao de Oro siempre obtiene algún premio de diversas zonas. Es un convenio amplio, de colaboración amplia. Vamos a empezar apoyando el desarrollo del diplomado que ellos van a hacer acá en Ucayali. Estamos tratando de identificar profesionales del exterior que puedan ser traídos para que formen parte del diplomado. Es una alianza institucional que tiene como objetivos trabajar en forma conjunta para poder desarrollar actividades que puedan promover, fomentar el cultivo del cacao y hacer de que los agricultores puedan tener en este tipo de alianzas algunas soluciones prácticas a sus problemas, ya sea en el campo o en el proceso mismo del procesamiento e industrialización. Esta alianza potencia, refuerza el trabajo de la universidad que a través de su instituto de cacao y chocolate que ha creado, pues se desarrolle ya este trabajo no solamente con la participación de los agricultores, sino también con el apoyo ya de las instituciones que están visualizando algunas deficiencias en el proceso productivo. Es por eso que todos estos trabajos que se puedan visualizar y puedan ser desarrollados como trabajos de investigación puedan ser utilizados por nuestros estudiantes ya sea como tesis, como trabajos de investigación o también dentro del desarrollo de sus asignaturas.